Definitivamente, 1986 en Argentina y sobre todo en la historia del rock nacional, no fue un año más. ¿Sabías del día que Soda Estéreo metió de contrabando a Charlie García en un concierto en La Falda? Quedate que comenzamos. Aprovecho para invitarte a suscribirte, activar las notificaciones y ya, 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 ya. Déjame un comentario acerca de qué contenido podemos ir laburando en este hermoso canal que hacemos entre todos. Comencemos. La vuelta a la democracia trajo grandes altibajos. Momentos muy duros. Hubo idas y venidas de bandas que optaron por distintos caminos. Algunas fueron suspendidas. Otras continuaban censuradas en algunas ciudades y provincias. Y toda una nueva ola de artistas se gestaba. Conjuntamente, los primeros movimientos de ciertas multinacionales definían cuál sería el futuro del género en Latinoamérica. Hablemos un poquito del Charlie ochentoso. No podemos pasar por alto la aspereza con el público cordobés y con el del resto de las provincias también. Ese amor-odio que tuvo varios episodios tan raros como elocuentes. La historia de la canción Peperina, por ejemplo, dedicada a Patricia Perea, periodista cordobesa de la revista Expreso Imaginario, quien en 1979 asistió a un concierto de Cerujirán, hizo una crítica un tanto negativa acerca del concierto. Charlie, meses más tarde, le escribiría la canción Peperina. Voy a tocar un tema de un rock and roll de una chica que le gustaba ir a habitaciones de moteles a ver si le daban algo. Y cuando no le daban se enojaba. Decía, ay, estos chicos qué mal que tocan. O aquella noche de diciembre de 1983, cuando se estaba terminando la dictadura. Charlie se presentó en el club Atenas de Córdoba y faltando dos canciones para terminar el show, un espectador le gritó... La reacción de Charlie fue ejemplar y sin dudarlo cortó la canción y se bajó los pantalones mostrándole sus partes. Volviendo al 86, repasemos un poquito y muy brevemente qué pasó en ese año. Ese mismo año, el destino elegido por todos para veranear era Córdoba. Las sandías costaban 4 por un austral. Un austral era 1,25 dólares. Valeria Lynch se consagraba en Latinoamérica. Bueno, soda también se consagraba, pero faltaba un cachito para eso. La economía comenzaba a mostrar algunas grietas. La película La Historia Oficial ganaba el máximo premio de la Academia. El Oscar. Y un joven vicentico con 22 años hacía su primera aparición en TV. Igual todo esto no importaba, la verdad, porque en el 86 le gritamos... Los dos goles a los ingleses, la mano herida y salíamos campeón en el mundo, obvio, con Diego a la cabeza. Meses antes de que todo esto ocurra, cuando comenzaba el año 86, la provincia de Córdoba se preparaba para recibir a los artistas que participarían en el festival La Falda Rock 1986. Festival de producción independiente sin el apoyo de grandes empresas, creado en un principio por el gran Mario Luna, luego por otros productores, pero siempre defendiendo la federalización de la música. Lo que significaba para la música popular realmente ese encuentro. Lo llevaba adelante Mario Luna, que lo llevaba muy bien adelante. O sea, le hacía una extraordinaria producción al festival. Para esta edición, que dicho sea de paso, tuvo récord de convocatoria con 12.000 espectadores, se eligieron cuatro días, del 9 al 12 de enero. Es más, esta edición fue como el último gran intento de llevar al festival a otro plano, muchísimo más mainstream. Muchos grandes artistas en escena y hasta se hablaba del festival del siglo. Participaron figuras como Alejandro Lerner, Miguel Cantilo, Paglieto, Fito, Espineta, León Gieco, Lito Nevia, Miguel Mateos, Virus, Soda Estéreo, bueno, por supuesto. Paréntesis. A ver si hacemos este ejercicio juntos. 1986, Rock Nacional, León, Fito, Espineta, Soda, Virus. ¿Quién falta? Papá, falta el maestro, Carlos Alberto García Moreno Lange, más conocido como Charlie García. Si bien Charlie siempre fue un artista que dio que hablar, los episodios relatados al comienzo y algunas cositas más hacían que realmente la aparición de García en la falda fuera casi imposible, al menos en formato show, temiéndole al famoso que le tiren con de todo. Yo si voy a ver un show no le voy a tirar cosas a alguien que no me gusta. Aparte, Charlie, no creo que no le gusta a nadie, ¿viste? Y no entiendo quién es el tipo que quiere agredirlo a Charlie García, ¿viste? No entiendo, él iba a tocar. Recordemos que Charlie se había presentado en el festival en 1982 y 1983 en las primeras ediciones, sin mayores problemas, incluso compartiendo escenarios. Y dijo Charlie, Fiorucci, ¿qué es Fiorucci? Obvio que da para hacer un video de cómo fue el auge de la marca Fiorucci en los 80. La misma, la que hacía alusión, Luca. Seguimos. Por otro lado, en aquel tiempo, dicho por él mismo, Charlie no consideraba que sus shows estén preparados para las provincias, para las aldeas, para los pueblos, como decía, como dijo en una nota. Decía que amaba presentarse en grandes urbes donde la gente sabía cómo comportarse en un recital y donde las producciones podían realizarse correctamente. Quizás lo que no tenía en cuenta García era que en ese momento las producciones de los lugares eran más acotadas y por eso los recitales no solían ser como él planeaba. Esto, en definitiva, no tenía nada que ver con la gente. García no era bien recibido por las provincias. Y aquí es donde entra la historia de nuestros queridos amigos de Soda Estéreo. Todo estaba listo. Luego de tantos grandes artistas en la noche cordobesa de la falda 86, finalmente llegaba el turno de las nuevas estrellas, que pronto en meses serían consagrados en toda Latinoamérica. Soda Estéreo estaba arriba del escenario. El show comenzó con esas canciones que hoy son clásicos, pero en aquel tiempo se estaban estrenando. Pero mediando la hora del show comienza la intro de Jet Set. Gustavo presenta a la banda y como quien no quiere la cosa, el que presenta a Gustavo es... Gustavo Ceraci. ¡Jet Set! Sí, señores, el maestro Charlie. ¿Qué hacía ahí en Córdoba? García no solamente presentó a Gustavo, sino que se quedó tocando los pianos y jamos junto a un zorrito bonquindiero muy joven, quien 35 años más tarde en una nota confesaría que esa fue la primera vez que se topó cara a cara con su ídolo de Charlie. Momento en el cual se tomaría su primera fotografía juntos. ¡Qué lindo momento! El zorrito y Charlie. Datazo de color. Charlie no era el único famoso que andaba dando vueltas en camarines tomando algo con los músicos que iban a tocar en el festival. Por la tarde, un joven Ricardo Darín, quien estaba veraneando en Villa Carlos Paz, montó su moto y arribó a la falda para charlar con sus amigos Julio y Andrés. Datazo de color del dato de color. Ese día en el show de Virus, claramente Charlie no subió solo, Andrés Calamaro subió con él. Como vos sabés, mi querido amigo, quedamos la vida en cada investigación, cada informe de este hermoso canal que hacemos entre todos. Encontré esta foto, miralo, a Julio Moura, más ahí atrás, Fede Moura, Charlie García, Andrés Calamaro, 11 de enero de 1986, Festival de la Falda Rock, momento histórico del rock nacional. La historia, por supuesto en este caso no comprobada, aunque quizás muy certera, dice que García y su manager habían hablado con la producción del festival, acordando que Charlie no tocaría, pero estaría dando vueltas por el backstage y camarines. Por supuesto que desde la producción accedieron a todos los que le pidió Charlie, que tampoco era mucho. La única condición que el Charlie pedía para venir a la falda no era que hubiera caviar ni champán de un periñón, sino que estuviera lista la buhardilla. Una de esas habitaciones. Y a Charlie le encantaba. Esa noche se rumoreaba que tanto Gustavo Cerati como los virus, orgullosos de vivenciar aquella jornada junto a Charlie, querían invitarlo a subir al escenario. Desde la producción del festival aconsejaron que Charlie no suba, ya que quizás no sería bien recibido por el público. La anécdota cuenta que Gustavo Cerati encerró a Charlie en el camarín minutos antes de comenzar su show para que sin previo aviso y de contrabando Charlie se subiera al escenario sin que nadie lo notase. Esto no sería la última vez que ocurriría algo así, ya que un año después, en 1987, y en la ciudad costera de Mar del Plata, repetirían Soda más García. Respecto al festival, del cual también he socavado grandes informaciones, me gustaría hacer un especial de la historia oculta de La Falda Rock. En 1987 fue su última edición de la década, al menos, en donde nuevamente Charlie volvió a estar. Es más, aquí se cuenta que nació el hit de No Voy en Tren. Y mientras vuelvo a esta histórica foto y ustedes me comentan por qué piensan que Darín se sonreía y Andrés y Julio Moura estaban serios, aprovecho para pedirles, los que puedan, un aporte monetario para el canal, ya que algunos de estos videos no están monetizados. Es muy fácil, por Mercado Pago, se invitan a ir a un cafecito, en el comentario fijado de abajo les dejo el link. Aprovecho también para saludar a Flaco Estéreo, de quien saqué el disparador para realizar este video, y a todos los que nos escriben en Instagram. Si aún no nos seguís, metete ahí, seguinos lo mismo en TikTok que hacemos contenido completamente distinto. Soy Paul López-Alich, esto es Rock Data y sigue de la siguiente manera, maratoneando con alguno de estos videos que siguen por acá. A continuación. Y si yo hago el libreto, la canto y la compongo, la actúo y la vendo, por supuesto que hago lo que quiero. Hago lo que quiero hasta que me dicen que no. Porque mañana no me conoce nadie y tengo que hacer lo que pueda.